¡Hola! ¿Cómo andan? Llegamos a la mitad de la temporada de bichero y han pasado muchísimas cosas. Fuimos testigos del milagro de la vida junto a las pequeñas tortugas marinas. Reflexionamos sobre la discriminación a través de nuestra búsqueda de la yara. Fotografiamos el momento preciso en que los pichones de pingüino son alimentados por sus padres. Vimos a los monos aulladores y entendimos que no importa cuántos amigos tengamos, siempre que podamos confiar en ellos. Y admiramos la paciencia que permitió a los cocodrilos sobrevivir en la naturaleza por tanto tiempo. ¡Cuántas aventuras en tan poco tiempo! Por eso, este domingo a la noche repasamos las primeras 5 aventuras de bichero. ¡Ahí los espero! ¡Suscríbete al canal!